Se vienen tres días de pesca De todo, vamos a meterle al patí, al dorado, a la targa, a lo que aparezca Si está en el agua alta pescamos igual, mandúa, algo va a salir papá Vamos La nave Estamos un poquito cargados Estamos cargados hasta las manos me parece Vamos a pescar Bueno gente, arrancó la travesía Ahora vamos a pescar papá A ver que sale Se vienen los patí Vamos Esta es la carnada para el patí Un poquito de tripa de pollo Y sábado a lo podrido Ya estamos tirando Deja de volar, negro Vamos a ver si sale Vamos a ver si sale Vamos a ver si sale ¡Vamos, negrito! ¡Vamos, negrito! ¡Vamos, negrito! ¡Qué bien, qué bien! ¡Salió nomás, eh! ¡Salió! ¡Viene, negrito! ¡Hermoso dorado, papá! Primero del día Primero del día Los patinos pegaron una paliza terrible Pero Acá lo doladito, papá Se va Vamos, carajo Ahí lo estamos buscando Tirando el señorito en la costa Vamos a ver si siguen comiendo ¡Otro! ¡Otro! ¡Uy, qué lindo doradito, papá! ¡Virá, virá, 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 virá! ¡Bien, negrito, carajo! ¡Bien, papá! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Hoy pagó, eh! ¡Hoy pagó! ¡Bien, negrito! ¡Qué hermoso, bravo! ¡Qué hermoso, boludo! ¡Agarro una agua así, eh! ¡Vamos, negro! Haciendo bait Acá en el guazú ¡Cómo paga, eh! ¡Hermoso doradito, negro! ¡Vamos al agua, papá! ¡Hermoso doradito, papá! ¡Chiquitín! Atacó, pero quedó medio robado ¡Salió, salió! ¡Salió! ¡Vamos a goberlo! ¡A la guita el chiquitín, papá! ¡Vámonos! ¡Hermoso! ¡Bien, gordito! Eso es lo que están comiendo en los doraditos, gente Por eso están todos comiendo pegados a la costa ¡Miren el cardumen de mojarra! ¡Tremendo! ¡Lindo dorado, papá! ¡Con el INA! ¡Con el INA, papá! ¡Qué pedazo de plantada que me pegó! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, Frank! ¡Mirá cómo agarró eso, papá! ¡Firme, firme! ¡Mirá! ¡Miren qué hermosura! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Nada, nada! ¡Precioso! ¡Hermoso, papá! ¡Vamos al agua! ¡Miren qué hermoso doradito! ¡Vamos al agua rápido! ¡Venga! ¡Hermoso! 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 Miren la cantidad de mojarras que hay gente, miren es tremendo bueno ahora vamos a agarrar un par de carnaditas carnadita para mañana que viene papá algo bien mirar el negro haciendo fly lleno de barro que volador que soy negro que viene ahí amarillo adentro levantalo a ver no un apretador papá hermoso apretador miren que paz bueno recién pudimos pescar ahí unos bares amarillos para tener de carnada sacamos unas mojarras para mañana que mañana vamos a ir a buscar al dorado otra vez hoy la verdad que se nos dio, estuvo bastante buena la pesca tuvimos muchos piques, pudimos levantar 4 pasa que al ser tan chiquitos se escapan varios la verdad estuvo buenísimo y mañana vamos a ir a buscar también ahí por el Gutiérrez a ver si nada, a ver si se dan esos dorados también con carnada, con todos los vamos a buscar todo el día y ahora el negrito está cocinando un guisito que tiene una pinta terrible ahora vamos a ir a molestarlo un rato y lo grabamos a ver negro, mostrate ese guisito papá miren lo que es el guiso que hizo el negro mirá y sufrí papá mamadera a ver mirá que nivel eh solo 5 platos por cabeza creo que hizo 5 litros de guiso para 3 vamos ahí eh miren gente, una tarucha tiene un bagre vivo en la boca nada, un espectáculo lo estamos grabando de noche ahí te la enfoco un poco más es nada, miren eso que loco el bagre vivo el tamaño de la cabeza tiene tremendo mirá la bestia que se sacó papá buena anguila veala pesquilla de evolución papá no arriba negro arriba jejejeje Bueno gente estamos saliendo acá en el día 2 Vamos a buscar esos graditos al Gutiérrez Amarillito arriba Muy gracioso Vamos papá Cuánto tamaño Vamos a papá Un video de una rama Vale vale Por favor pasate para mi queira Te dejen el balón Viene, ¿no? Palometo igual, ¿no? Viene girando Ahí está Buena hacha, papá Terrible Pal balde de carnada Bagre Pedazo de bagre Pedazo de amarillo, papá ¿Pero cómo tiró? Tremendo Tremendo amarillo Hermoso Muy bueno Bien clavado Sí Mirá Te picó aquella recién No sé qué es esto Para mí es un bagre Pico lindo Sí Poco una taru Pati Mirá vos Hermoso Hermoso Pati, papá Tremendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mirá que estoy pidiendo para ti ¡Papá! Hermoso Tremendo 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 Que pedazo de anguila hermano ¿Qué es eso? Una bestia Tremendo La vida que hay en el río de noche es zarpada Nos vamos un poquito cargados De pedo entramos los tres Miren, ahí y los dos delante Justo Miren, espectacular Tres días de pesca Dos graditos Dos madres Cero Estaba re preñada la chaval Una Siendo Unir 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 Gracias por ver el video